¿Qué pasa mi gente? ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? Cuánto tiempo es inverno, ¿verdad? Ha pasado muchísimo tiempo desde la última vez que grabé un vídeo Así que nada, hoy va a ser un día más Hoy sí que grabamos Así que no sé cuándo vais a ver este vídeo Pero sí que lo vamos a grabar Pero hoy me hacía mucha ilusión grabar este vídeo Y... ¿Estáis preparados? El paquete realmente lo ha abierto mi madre Porque el paquete ha llegado a casa de mi madre Entonces el paquete como tal está abierto Pero quiero enseñarlos desde aquí Yo he visto unas Pero me faltan otras por ver, ¿vale? Pero, en fin, las que yo he visto están aquí ¿Y qué? ¿Queréis verlas? ¿Sí? ¿O no? ¿Sí? ¿Sí? Venga va, dentro de intro nos vemos ahora ¡Chao! Bueno compañeros, pues ya fuera después de la intro Mirad 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 qué puta locura Están guapísimas Tienen muy buena pinta el material Bulldog deslizaderas en Instagram Ahí lo tenéis Dos juegos ¿Qué? Por aquí esto Es decir, esto sería uno Así se ve, sí Ahí tenéis uno Que es de su marca Es su publicidad, claramente Y nada Están muy guapas Y aquí vienen las otras Que eran la sorpresa Que iban a enviarme y tal Y vamos a tenerlas por aquí Espera a que me rompa esto Vale, ahora sí ¡Hostias! ¡Qué pepino, primo! ¡Qué pepino! ¿Queréis verlo? Mira, ahora voy a ponerlo así A la de tres Dos Uno No me digáis que no están guapísimas ¿Eh? Con el logo de Ducati No me digáis que no Así que me la llevan su publicidad Lógicamente De Bulldog deslizaderas Y es pegatina, ¿no? No es como pegatina en sí O sí Sí, sí, sí Es como una pegatina Desgraciadamente es como una pegatina Seguramente cuando rocemos con el suelo Se va a ir a la puta Lógicamente Pero tío Está muy currado el que le pongan las pegatinas Y básicamente A la vista Quedan guapísimas, tío A la vista quedan guapísimas La lástima es eso De que cuando toquen contra el suelo Se van a ir Esto para alguien que sea en plan fotogénico Cositas así que Pues que las llevas pero no arrozas por el suelo Simplemente las llevas ahí de adorno Etc y tal Pues sí, sí te valen Porque para el tema de fotos y todo eso Pues están guapísimas Y le dan un look a tus fotos increíbles Así que yo creo que esta me la voy a guardar de momento Y utilizaremos estas Que es como pegatina también Pero mucho más fina la pegatina Y no tiene como borde En plan Por mucho que pase la uña No hay borde como tal para poder quitarlo Es como que la han metido Y luego la han La han bañado por encima No lo sé Realmente no lo sé Pero seguramente también se le va a ir El dibujo También se le va a ir Pero bueno Tendremos por aquí por el borde El nombre de ello Bulldog deslizaderas Así que nada Esto Vale enseñarlo Está muy guay Pero creo que lo mejor sería Probarla, ¿no? Vamos a cambiarnos Y nada gente Aquí tenéis Mis nuevas deslizaderas A ver lo que duran Vamos a cambiarlo Y nos vemos en la calle ¡Chao! Madre mía El calor que tengo ahora mismo La mochila cerrada así Me acordaba yo lo que es Llevar el mono puesto ¡Madre mía! Bueno Vamos a ir dirigiéndonos Hacia el pantano En la pedrera Allá donde quiero sacarme Alguna fotito Llevo también la otra cámara En la mochililla Por si acaso La sacamos por ahí Para sacarnos alguna foto Para no tener que quitar Esta del casco Y nada Vamos a ir dirigiéndonos Para allá Y ahora grabo por ahí Un poquito, ¿vale? Ahora nos vemos Hay gente que me ha preguntado Que después de un año Ay, mira, llevo las ruedas frías todavía Después de un año ¿Cómo iba con la moto? Vale, le hemos tocado Le hemos tocado Ahí va Otra vez Ahí tenemos otra cámara Vamos Ahí Y es verdad que en la calle No vaya a rozar Igual que en el circuito Pero oye Ya normal Ahí vamos Muy bien ¿No veis? Mirad la deslizadera Bueno, el dibujo ya prácticamente no está Se va lijando como Como a pedazo No sé, tío Es un poco raro Es mal que me la he subido Porque antes iba mucho más para atrás Y mirad dónde está tocando Es un poco raro De la manera que se está rompiendo La deslizadera Y mirad la deslizadera Bueno, pues ya podéis ver Mirad cómo se han quedado Es verdad que se descansan un poquito raro La verdad Pero mirad aquí ya El dibujo se ha hizo a la puta Pero bueno Es lo que hay Son deslizaderas Son para rozar El suelo Así que Básicamente se sabe Para qué función viene ¿No? Y nada compañeros Pues Muchísimas gracias por ver el vídeo Os vamos a despedir aquí Con esta preciosidad Que tenemos aquí Y nada Ya sabéis Dejadme un like Suscribiros al canal Si aún no lo estáis Si sois nuevos O no seáis nuevos Si habéis visto mis vídeos Otros días Y ahora Pues no lo sois Todavía no estáis suscritos Todavía suscribirse Es barato Es No es barato Es que es gratis Así que Suscribirse al canal Y nada compañeros Desde aquí Despedimos Con el bichar Aquí de fondo Y nada Muchísimas gracias Por estar ahí otro día más Nos vemos La semana que viene Con el vídeo De cinco cositas Que me gustan Y cinco cositas Que no me gustan tanto Pero mirad Qué preciosidad Cómo no me va a gustar Chao Chao